Nuestros conductores ya quieren comer, han llegado, han seguido totalmente las instrucciones, están en la avenida Central, cruce con la avenida Santa Rosa, están que se solean, imagínate, bajo este sol, dentro de un vehículo, ¿cómo es trabajar así, señor? Dígame, ¿cuál es su nombre? Elio Chávez. Señor Elio, ¿cómo es trabajar bajo el sol? Por favor, coménteme, para que todos sepan el esfuerzo que ustedes hacen diariamente. Bueno, es parte del trabajo, tenemos que acostumbrarnos a esto nada más, menos mal es un poquito de aire acondicionado en este carro. Con eso nomás, pasan el día. Claro. Señor, ¿a qué hora sale de casa usted? A las ocho. A las ocho de la mañana, ¿y hasta qué hora está en las calles? Hasta las diez, seis de la noche. Hasta las diez, entonces me parece perfecto, ¿usted escucha todos los días a caminar, no voy? Claro, desde las once, después del local. ¿Y qué le parece su programa? Es buenísimo, es directa para preguntar. Bien, señor, muchísimas gracias, vamos a hacer la entrega entonces de su rico cuarto de pollo, por favor, dígame, ¿cuál es su radio favorita? Existosa, en la veinticinco punto cinco. Muy bien, muchísimas gracias, señor, gracias por esperarme, ceda, ceda el día laboral, vamos a seguir conversando, Karina, a ver con uno de ellos. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, bájenme el volumen porque estamos en vivo y la información se me interfiere. ¿Cuál es su nombre? Silvio Alcabero. Bájale más todo, todo el volumen, todo, listo, muy bien, porque Karina nos está escuchando en vivo y en directo, un mensaje para ella. Bueno, que siga elaborando y que vengan los éxitos porque realiza realmente un buen trabajo en lo que es Radio Exitosa y me gusta su, todo lo que ella, este, los reportajes que ella hace, ¿no? Bueno, señor, usted, todos los días se levanta de casa, ¿a qué hora sale a trabajar? A las seis de la mañana, señorita. ¿Seis de la mañana? Y yo supongo que siempre escuchando Exitosa. Sí, 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 para escuchando Exitosa, a la hora del taxista también para escuchando y para qué, estoy ahí pendiente de todas algunas cosas de la política, más que todo, ¿no? Lo importante es que esté siempre informado, ¿verdad? ¿Cómo ha hecho para venirse aquí, ha dejado un pasajero por ahí? Sí, señorita, estaba con una carrera, me estaba viendo para lo que es este complejo y dejo mi carrera y escuché en la radio acerca de una promoción de un cuarto de pollo que Exitosa estaba brindando a los taxistas, entonces... Fue cuestión de suerte, señorita. Fue cuestión de suerte. Este pollo tenía su nombre. Tenía mi nombre. ¿Hace cuándo no comió un pollo, señor? Será que unas dos semanas, señorita. ¡Qué rico! Dos semanas, señorita, me parece perfecto que el día de hoy pueda comer su rico pollo del Palacio del Pollo. Finalmente, dígame, ¿cuál es su radio favorita? Éxitosa. 95.5. Uy, un poquito más si se queda sin pollo. Se me ha ido por el hambre, se me ha ido por el hambre. Se me ha ido por el hambre, Carina, muchísimas gracias. Está bien, también por el hambre. Virida, por favor, Carina, de esta manera vamos a dar por concluido la hora del bitute porque ya le hemos hecho entrega a todos nuestros conductores. Estamos en la pollería El Palacio del Pollo y de esta manera damos por finalizado la hora del comer, la hora del bitute. Contigo en este día. Muy bien, muchas gracias por la información. Gracias a todos nuestros amigos del volante y muchas gracias a nuestros aliados que son muchas veces pequeños emprendedores. Muchas gracias por estar con nosotros y así cerramos nuestra Hora del Bitute. En exitosa hemos presentado la Hora del Bitute.